Bien, entonces, habíamos llegado hasta esta sección, Job Duties, y habíamos visto ya todo el primer párrafo. Bien, vamos a empezar con lo que falta del segundo párrafo, a empezar con el segundo párrafo, mejor dicho. Bien, Macarena, ¿qué ofreces? Entonces, en este segundo párrafo de esta sección de tareas en el trabajo que tienen los técnicos en laboratorio, dice que el técnico en laboratorio realiza esto, está aquí que yo resalté, que es analysis, o sea que analiza esta palabra que ya habíamos visto en algún momento, samples, muestras, analiza muestras, ¿de qué? Dice human, aquí, human fluid, la segunda palabra, fluid, siendo fluido, y la primera también como adjetivo, humano, analiza muestras de fluidos humanos, ¿sí? Y use, ese verbo en inglés es usando, ¿de qué manera entonces le está diciendo el texto que analiza muestras de fluidos humanos usando, dice, técnicas, técnicas, usando qué técnicas y qué tipo de técnicas, ¿sí? Dice, available, esta palabra, A, B, corta, A, y latina, L, A, B, larga, L, E, disponibles, o que están presentes, usando técnicas que están disponibles o que están presentes en el, en qué lugar, en el lugar donde trabajan, generalmente, que es el clinical laboratory, en el laboratorio clínico, ¿sí? Y ahora empieza a listar, ¿sí? Algunas, no es una lista muy extensa, pero sí, algunas de las técnicas para analizar esas muestras de fluidos humanos, que ustedes quizás en las prácticas, puede ser que ya hayan empezado a usar, o que quizás ya la usaban en las prácticas anteriores, en el primer año, vamos a ver. Tenemos esta expresión que creo que ya la habíamos visto alguna vez, que era such as, tal como o tales como, para empezar a listar esas técnicas que usa el técnico laboratorio para analizar las muestras de fluidos humanos. Tenemos acá dos técnicas diferentes. Una es differentials, que ustedes quizás la habrán escuchado nombrar o la habrán leído en algún apunte, quizás, que en español es diferenciales, ¿sí? Diferenciales. Differentials. Así entonces es como se dice diferenciales en inglés. Entonces, y esta otra, que también es bastante común, counts, que son los famosos recuentos, los recuentos. O sea, una es diferenciales barra recuentos, ¿sí? Diferenciales y recuentos de qué? ¿De qué tipo primero? Manuales. O sea, manuales. Diferenciales y recuentos manuales. Diferenciales. ¿De qué? De este tipo de células de la sangre. ¿Sí? Que tiene este color al principio. White. Color blanco. ¿Qué célula de la sangre a ustedes les suena que es el que empieza con color blanco? ¿Un glóbulo blanco? Un glóbulo blanco, claro. White es el color, el que denota el tipo de glóbulo para nosotros. Y black cell. Black hace referencia a de dónde es la célula sanguínea para ellos. Que nosotros en la palabra glóbulo rojo no está en la palabra sangre. Ya sabemos que un glóbulo rojo o blanco está en la sangre. Pero ellos lo dicen black porque sangre y la palabra cell, que es esta que está acá, que quiere decir célula. C-E-L-L. Célula. Y black cell, célula de la sangre o célula sanguínea. ¿Sí? O sea, célula de las que están solamente en la sangre. Y no las células de los diferentes órganos o de otros tejidos. ¿Sí? Y acá tenemos el tipo, o sea, el color que denota a esas células. White blood cell, lo que nosotros en español llamaríamos, como dijeron ustedes, glóbulo blanco. Entonces, una de esas técnicas es, como decía recién, diferenciales o recuentos manuales de glóbulos blancos. Diferencial de glóbulos blancos, recuento de glóbulos blancos. Otro tipo de recuentos, fíjense que acá aparece otra vez la palabra counts. Entonces, recuentos de, es, vamos a empezar a traducir esta palabra, atrás para adelante. Porque son dos palabras para la expresión. Bone marrow. Bone marrow. Marrow, en inglés, esa palabra que estoy resaltando ahí, quiere decir médula. ¿Sí? Recuentos de médula, lo que en el laboratorio se llamaría recuentos de médula ósea. O sea, recuentos son estudios directamente donde está implicada, obviamente, la médula ósea. ¿Y dónde está la palabra ósea? Acá. Donde dice, ¿a dónde pertenece la médula? Bone. B larga O-N-E. En inglés quiere decir hueso. Si lo tomamos como adjetivo, para nosotros sería médula ósea. ¿Por qué? Porque la médula se encuentra dentro del hueso. ¿Sí? Bien. Más adelante, tenemos uno o dos PDFs que hablan directamente de las células de la sangre y de dónde se generan. O sea, la médula ósea. Pero bueno. Recuentos de médula ósea. Análisis. Esto no hace falta traducir. Análisis. ¿Vía qué? Dice, microscopy. Microscopy. Análisis vía microscopía. O sea, análisis. Análisis. Pare con los chinos ya. Análisis vía microscopía. Dios mío, ¿cómo estamos hoy? Dios. Bien. Análisis vía microscopía. O sea, bajo el microscopio. Análisis hecho. Donde el microscopio tiene mucho más influencia de lo normal que en los otros tipos de estudios, quizás. ¿Sí? Análisis vía microscopía, entonces. Y usando también, ¿qué cosa? Equipo o equipamiento. Equipment. ¿Sí? Analytical. ¿De qué tipo el equipamiento? Analítico. Porque realiza análisis. Por eso es analítico. Equipo analítico. O equipamiento de análisis. Advanced. De avanzada. ¿Sí? La clase pasada, vemos, terminó diciendo que cuestan como millones de dólares. Todo el equipamiento que van a encontrar en los laboratorios. Por eso, también es de tecnología avanzada. Luego, lo que dice acá, es que los técnicos del laboratorio, ¿qué hacen? Asisten. Ayudan. ¿Sí? Asistir. Asisten, entonces en inglés es el verbo asistir, ayudar. ¿A quiénes? A los doctores. Asisten, no solo a los doctores, sino a las nurses, a las enfermeras. Asisten, o sea, ayudan. Ayudan, tengan en cuenta esto, es solamente que ayudan. No toman las responsabilidades de ellos. Cada uno tiene sus responsabilidades, tanto el técnico en laboratorio, como el doctor, como la enfermera. Cada uno tiene su campo de responsabilidades delimitado. Asisten solamente, asisten, a los doctores y a las enfermeras. ¿Para qué? Para elegir. Choosing. Este verbo que está aquí, entonces, es elegir. Ayudan o asisten a los doctores y a las enfermeras a elegir, ¿qué cosa? Los lab tests, o sea, los análisis o las pruebas de laboratorio correctas. Correctas, correctas, ¿sí? Igualmente, en lo que yo conozco, en los 45 años de vida, elegir, ¿qué análisis de laboratorio hacemos acá? No me he enterado de ningún doctor ni de ninguna enfermera que ha llegado a preguntarle al técnico, al laboratorio, qué estudio me recomienda que se le haga, ¿no? Es como que... Yo no lo veo, pero capaz que pasa, que si uno se entera. Pero bueno. Los técnicos de laboratorio ayudan, entonces, a los doctores, o asisten a los doctores y a las enfermeras, para elegir las pruebas de laboratorio, los análisis de laboratorio correctos, y a qué también, ¿sí? A asegurarse y aseguran o garantizan, ensure, ensure, como el polvo para preparar esa bebida que se venden, ensure, bueno, ensure quiere decir garantizar, ¿sí? Y garantizan, ¿qué cosa? El técnico de laboratorio, ¿qué garantiza? Dice, proper collection methods. ¿Qué son methods? Los métodos. Collection, aparte de ser colección, en este caso, en este texto, quiere decir recolección. Recolección de que demuestres, ¿sí? Métodos de recolección, y proper quiere decir apropiados, ¿sí? Los métodos de recolección apropiados de acuerdo al tipo de análisis que se decida, que se va a hacer, ¿no? Bien. Así que, bueno, ¿qué hacen después? Dice, los técnicos de laboratorio, D, H, N, E, después, reciben, los técnicos de laboratorio después reciben, los especímenes, las muestras, es un sinónimo de muestras, los especímenes del paciente, o sea, las muestras del paciente, ¿sí? ¿Qué hacen después? Analyze, analizan esas muestras, interpretan ¿qué cosas? interpret results, los resultados, interpretan los resultados de esos análisis, entonces acá tenemos el valor de interpretar, interpret, ¿y qué hacen después de interpretar los resultados? Report, report, reportan o informan, ¿sí? Informe escrito, firma y sello de ustedes, ¿sí? y generalmente, en realidad, los informes, generalmente, no van, puede ser que los mantén afirmados, yo he visto generalmente todos los informes que, que vi de laboratorio, generalmente, los, lo hacen firmar al, 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 al bioquímico, o a la bioquímica que está a cargo del laboratorio, ¿no? al técnico, ¿no? Pero no se puede dar, quizás, si no hay ninguna bioquímica, tienes que a cargo, es un técnico, bueno, me lo refirma y sella, ¿sí? Bien, entonces, dice, luego, el pathologist, 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 este es un, otro profesional, que generalmente hay en los, en los laboratorios, de análisis clínicos, pathologist, patólogo, un patólogo, un patólogo, dice, may confirm, may es el verbo poder, como posibilidad, no como habilidad, o capacidad, sino como posibilidad, ¿sí? Un patólogo, dice, may confirm, puede confirmar, entonces, un patólogo puede, quizás, confirmar, dice, diagnostic result, un resultado, result, puede confirmar el resultado, ¿de qué? De un diagnóstico, o sea, un patólogo, puede confirmar, el resultado, de un diagnóstico, diagnostic, lo puede hacer, si se tiene que dar el caso, si se da el caso, si es necesario, but, esta palabra, que yo resalto acá, es el pero, el famoso pero, pero, often, a menudo, pero a menudo, often, ¿qué pasa? no es lo más común, quiere decir esto, que el patólogo, tenga que confirmar, el resultado, el diagnóstico, o sea, es responsable, es responsable, es responsable, esta palabra, responsable, entonces, responsable, pero a menudo, el técnico de laboratorio, es el responsable, ¿de qué? Dice, interpreting, de interpretar, y de communicating, y de comunicar, los qué, los results, los resultados, ¿sí? El técnico de laboratorio, entonces, es el responsable, de interpretar, y de comunicar, los resultados, ¿de qué tipo? Sobre todo, los critical, los críticos, los esos que te piden, para que lo hagas, antes de ayer, viste, que vienen a veces, y si no lo vivieron, ya lo van a vivir, necesito urgente, este laboratorio, y se lo piden, para antes de ayer, digamos, eso es lo que se llama, estudios críticos, no todo crítico, porque es una, es algo, es una urgencia, sobre todo, en los laboratorios, de guardia, ahí, bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, resultados, los resultados críticos, de los pacientes, aquí, dice, physician, esta palabra rara, quiere decir, médico, es la palabra justa, para médico, doctor, es doctor, y physician, es médico, también existe, el término medic, pero, se usa, se usa más physician, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver una oración más, y creo que ya después tienen, matemáticas, si mal no recuerdo, pero bueno, como dije, vamos a llegar hasta donde llegamos, vamos a ver esta oración, hasta acá, sigue hablando, de los técnicos de laboratorio, y aparece este verbo en inglés, que es must, M-U-S-T, es el verbo deber, como obligación, se usa para cuando, uno quiere decir deber, en términos de obligación, los técnicos de laboratorio, deben, entonces, recognize, deben reconocer, tienen que reconocer, sí o sí, obligación, tienen que reconocer, dice anomalies, anomalies, anomalías, deben reconocer anomalías, las anomalías que haya, que existan, que salgan, en los que, en los results, en los resultados, de los análisis, de los test, sí, y deben que, no, deben saber, esta palabra, quiere decir saber, y deben saber, cómo, how to, esta expresión que está acá, que al presente, quiere decir cómo, o sea, que también deben saber, el cómo, sí, cómo, how to correct, how to correct, cómo corregir, cómo subsanar, dice problems, problemas con qué, con la instrumentación, con los instrumentales, se descalibra algo, ustedes tienen que saber, cómo volver a calibrarlo bien, recalibrarlo, y que quede todo de vuelta, bien, hay un analizador, que están dando mal, tienen que saber, montarle la vuelta, para ver cómo arreglarlo, sí, así que bueno, es una de las, de las tareas también, del técnico laboratorio, así que bueno, hasta acá, porque, de acuerdo, que siete y media, tienen, siete y veinte, siete y media, tienen, en la otra materia, así que bueno, tienen algo que, algo que me quieran preguntar, no, profesor, bueno, listo, muy bien, bueno, les dejo entonces, disculpen lo que pasó hoy, pero estaba fuera de mi, de mis posibilidades, hasta que devolvieron a internet, así que bueno, dejo, dejo, compartir, y bueno, les deseo, lo mejor, en este fin de semana, largo, si se pueden, si pueden ir a descansar, descansen, el fin de semana, y si tienen que laburar, bueno, que les sea alegre, este, así que bueno, gracias, profesor, igualmente,